¿Qué significa la alternancia de Quintana Roo? Bueno, pues es parte de la democracia y yo creo que la gente ejerce su voto, por la voluntad ciudadana hay alternancia, también hay una mezcla de diferentes condiciones en las cuales partidos políticos encabezaran presidencias municipales y también congreso local y bueno, lo más importante es que a Quintana Roo le vaya bien. ¿Por qué el gobernador decidió mantenerse al margen del proceso? Pues en el proceso electoral, tú sabes, a mí me reclama al 100% el gobernador y respetuoso de los partidos políticos. ¿En su gestión un legado será el incremento al turismo? Sí, lugar a dudas, el incremento al turismo es uno de los puntos torales de la administración, cómo crecimos en vuelos, cómo crecimos en infraestructura turística, en habitaciones y cuartos hoteleros y sobre todo en desarrollo sustentable. ¿Y Majahual como un punto de referencia? Un punto de referencia, más cruceros, se reconstruyó después del huracán Ernesto, reconstruimos el malecón, les dimos incentivos a los empresarios para que pudieran relanzar el destino de Majahual y es un destino al cual le tenemos mucha fe de que va a crecer más. Y por último, en protección civil, su administración dedicó recursos, pero también orientación a nivel escolar. Somos modelo en protección civil en Quintana Roo, sobre todo para manejo de tormentas y huracanes, inundaciones. Y pues bueno, somos un referente, inclusive militares de otros países, inclusive de los que cursan maestría actualmente, tanto del Armada de México o de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, van a Quintana Roo para ver el modelo de protección civil que las autoridades hemos implementado. Ahorita ya implementamos el Consejo Estatal para la temporada 2016 y ya se instalaron los consejos municipales en los municipios. ¿Satisfecho por su gestión? Muy satisfecho y cerrando fuerte hasta el último día. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Félix. Buenas noches, Bruno.